Nicaragüenses exiliados en Panamá participaron en una marcha en celebración de la independencia de Centroamérica. En la caminata floreció la bandera de Nicaragua con el escudo invertido en señal de protesta por el establecimiento de la dictadura de Nicaragua. Al evento se sumó el maratonista Alex Vanega, que ha recorrido las calles de Nicaragua pidiendo por la liberación de los presos políticos y por la libertad y la democracia del pueblo pinolero. A la caminata se unieron Movimiento Álvaro Conrado, Frente Unido por Nicaragua, Movimiento Universitario 19 de abril, entre otros movimientos. La caminata concluyó en la Fuente de Anayansi en la Cinta Costero con actividades culturales. Para Global News Nicaragua les informó Ronnie Busto.